Eh, buenas tardes, voy a hacer este video, soy el gobernador de Nuevo León, y aquí en Nuevo León está con madre todo, está con madre, pero quiero decir en este video que ayer lo que pasó en la casa, o bueno, ¿cómo se llama? Donde sesionan los senadores, en la, Mariana, ¿serán las piernas? Es que te estoy viendo desde aquí, güey, o sea, ¿serán las piernas? Porque yo estoy acá en chinga en un video, porque ayer secuestraron a uno de nuestros senadores, lo secuestró Morena, güey, o sea, y eso no se vale, güey, ¿por qué? Porque ayer perdimos la votación, güey, y la neta, o sea, eso se me hizo mal plan, porque en Campeche, güey, en Campeche secuestraron a nuestro senador, y entonces perdimos la votación ayer en la casa esta del cinco letras, ¿cómo se llama? Donde sesionaron, Mariana, chincoteca, en la casa de chincoteca, sesionaron a los senadores, güey, y aquí en Nuevo León, en Nuevo León, pues yo estaba con madre, incluso ya había hablado con toda mi gente, le dije, vámonos a México y liberemos a nuestro senador, güey, Los sacamos con madre y llegamos con tanques, güey, llegamos bien belicones, llegamos beliconzotes y disparando a diestra y siniestra cacahuatazos en las patas, en las negras patas cacahuatazos, porque la neta, pues no se vale lo que hizo López Obrador, la neta, güey. Yo no, Mariana, cierra las piernas, Mariana, porque si no te está viendo el que me está grabando, güey, es que se refleja aquí en el espejo y le voy a tener que dar de cacahuatazos en los ojos para que no te vea, güey. Cierra las pinches patas, güey, no, soy machista, güey, pero sí te ando poniendo los chingados para que entiendas, güey, porque no mames. Entonces, déjenme decirles que vamos a recuperar la reforma del Poder Judicial, güey, porque yo me voy a aventar para presidente de la República, porque aquí en Nuevo León la estoy pegando con madre, güey, ya me llaman el poco belicón, güey, porque siempre traigo bien atorado aquí mi escuadrita y acá mi regla y aquí mi compás y mi transportador, güey. Siempre ando bien armado, así que no se metan con Nuevo León, güey, le digo y le exijo al presidente de la Cámara de Senadores que aparezca ese senador que estaba secuestrado, porque si no aparece, le voy a dar nada más poquito tiempo, güey, porque aquí en Nuevo León, aquí en el nuevo, 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 nuevo Nuevo León, no somos tan pacientes. Así es que le voy a dar cinco meses para que aparezca el senador, güey, nada más, si no va a chicotear gacho como dicen allá los chilangos, güey. Vamos a llegar tirando cacahuatazos para donde está el senador, güey. Y ayer lo que hicieron fue fraude, fraude, Mariana, fue fraude como mi elección, ¿verdad? Y también intentamos hacer la tuya, güey, pero nos ganó el güey ese. Si no, si te chingofeo, güey, y todo porque no le abriste las patas a él, le hubieras abierto las piernas y yo creo que hubiéramos ganado la alcaldía Montero, pero es otro pero, es otro pero, güey. Entonces, le digo de una vez, vamos a hacer bien las cosas aquí en Monterrey, en Nuevo León, en Nuevo, todo nuevo, 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 nuevo Nuevo León, güey. En el nuevo, nuevo Nuevo León, oye, se ve bien chingón, Mariana, cuando digo, hey, hey, escucha, güey, nuevo, 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 nuevo Nuevo León. Es que está con mar en Nuevo León, güey, aquí. Y le digo de una vez al presidente López Obrador, regresame al senador que nos hizo falta, porque me voy a poner bien belicoso. Yo mañana en caliente me dejo caer al zócalo, es más, háblele a toda la perrada, güey, háblele a todos los plebes y dile, hey, a todos los huercos márcales, dile, dice el gober precioso, bueno, es que estoy guapo, Mariana, dile, dice el gober precioso, o sea, yo, Popo, que en caliente se arme machín de cabrito porque nos damos pal de Efe que tenemos que recuperar a nuestro senador. Y vamos a hablar con Noroña, ¿por qué? Porque él fue el que aprobó la reforma, güey. Y eso no se vale en Nuevo León, porque nos van a afectar aquí en Nuevo León. Imagínense que ya no vayan a trabajar los mismos corruptos de siempre, Mariana. ¿Qué voy a hacer, Mariana, si ya no hay corruptos en el Poder Judicial, Mariana? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces le digo a México, yo, Popo, gobernador de Nuevo León, que soy del MSI, aquí está, o sea, los colores los llevo en el pecho, güey, y tú los llevas en los calzones, Mariana, ¿para qué te pones esos calzones naranjas, güey? Cierra las pinches patas porque yo me desconcentro en estar viendo el Tamagotchi. Estoy acá en un video, güey, con madre, acá sale acá en los chingones y tú con esa madre, güey. Le digo al presidente López Obrador que su reforma no va a pasar porque la voy a impedir, porque soy Popo el gobernador de Nuevo León. Y a mí se me ocurren cosas chingonas, por ejemplo, bueno, a veces se me ocurren, casi no, pero bueno, hoy sí ando bien melicón y bien enojado porque la neta, hasta ando armado. Mira, no la quiero sacar, ¿por qué? ¿Para qué? No, mejor la voy a guardar porque si la saco me pongo un modo bélico y me pongo bien alterado y arremangado. Lo que sí quiero decirle al presidente López Obrador es que nos regrese la paz y la tranquilidad a Monterrey, porque no tenemos ni paz ni tranquilidad. Bueno, ellos no, yo sí, Mariana, porque ayer, ¿qué tal en la noche? Paz y paz y paz, ¿verdad? Pero él se obtuvo con más de eso. Pero ese es el mensaje que yo le quiero dar a todo el pueblo nuevo, 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 nuevo en Nuevo León y también a todo el pueblo de México, decirles que estamos con ustedes, porque esta reforma al Poder Judicial es dañina, es dañina, no debió de haber pasado, porque no faltaba un senador de nosotros. Entonces, eso no pudo haber sido legal. Voy a ir mañana a la Ciudad de México, voy a ir bien bélicoso con mis cacahuatotes y voy a volver a hacer otra sesión de senadores, porque solamente así vamos a recuperar la paz y la tranquilidad en el país y en nuevo, nuevo, nuevo en Nuevo León. Así es que se los digo yo, el gobierno de aquí de Nuevo León, aquí no vamos a permitir ni que entre el Insabi, ni que entre nada que huele a López Obrador, ni esa reformilla pedora, güey, no la vamos a permitir. Yo voy a hacer mi propia reforma al Poder Judicial, güey. ¿Por qué? Porque soy el gobernador de Nuevo León. Y yo aquí en Nuevo, 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 Nuevo León, yo soy el que mando. Bueno, están advertidos, tienen seis meses para entregarme al senador de Nuevo León, de MC, que secuestraron, güey, porque si no voy a bombardearle las pinches nubes allá en el DF para que les llueva gacho y se inunde. Y ya ven que sí lo hago, porque aquí bombardeé las nubes. Y luego, luego empezó a llover. Así que conmigo, como ando bien belicoso, no se juega. Ahora, entreguenme al senador que hace falta para la reforma judicial. Soy su amigo el gobernador, el de aquí de Nuevo León. Tira las piernas, güey.